A mí cuando una persona saca este tipo de expresiones me parece que más de hablar del de enfrente habla de uno mismo y esto habla de quién es ella y la dibuja de cuerpo completo y entonces yo creo que hasta no hay nada más que decir, sino imagínate si una persona que está compitiendo y está ofreciéndole a la ciudadanía de este país una alternativa en donde su manera de comunicar, en donde su manera de poder expresar y de decir esto es a lo que voy a ofrecer es hablar de los otros como el tenis o como un gusano, se expresa muy fuerte de quién ella es, entonces si yo fuera ella, sí, me daría pena y estaría pidiendo disculpas de esta vulgaridad que he visto y de este agravio que hizo y sobre todo un agravio hacia ella misma.